Hola familia Malex, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mariana Malex y en el video del día de hoy vamos a hacer la segunda parte de mi colección de bolsas de Purificación García. Así que si quieren ver cuáles son las bolsas que les voy a enseñar, por favor quédense a ver el video. La bolsa que les voy a enseñar, la primera bolsa de esta segunda parte va a ser esta rosita, que esta ustedes ya se las había yo enseñado en un video de que llevo en mi bolsa. Así que ya muchos de ustedes la conocen, si no han visto ese video también les dejo el link acá abajo para que vayan a verlo. Y pues bueno, esta bolsa es así, tiene sus asas largas, igualmente se puede hacer un asa más larga o doble. Por la parte de atrás es así. Aquí, ¿saben qué? Que me recargué tontamente en una pared que acababan de pintar y se me pintó. Voy a ver si lo puedo quitar. Y por la parte de adentro de la bolsa es así. Esta bolsa me fascina. Todavía trae el plastiquito, yo dije que hasta que se le cayera se lo iba a quitar, así que ni se lo quito. La verdad es que esta bolsa aparentemente está muy chiquita, pero créanme que le cabe bastante. Y ya lo, como les decía, si ya vieron ese video de que llevo en mi bolsa, ahí se darán cuenta que le cabe bastante. Y lo que hago es que siempre las asas las guardo en la parte de adentro de la bolsa, para que no se me maltraten y anden volando por todos lados. Y la verdad es que esta bolsa a mí me fascina, se me hace una bolsa divina. Es un color rosa que no es difícil de combinar, se puede combinar con muchos colores y se ve súper bien. Los detalles del herraje son en color dorado. No soy muy fan del color dorado, pero pues siento que se ven bien, aunque me hubiera gustado tal vez más con plata. Pero bueno, esta es la primera bolsa de Purificación García. Bueno, la siguiente bolsa es esta grande. Que es en tonos rosa, un tono como cremita y azul marino con los cerrajes en tono dorado. Esta bolsa yo le regalé una más chiquita a mi mamá, igualita pero más chiquita. La verdad es que a mi mamá también le gustó mucho y está hermosa. Es una bolsa bastante, bastante grande. Le cabe, bueno, todo lo que quieran, le cabe tu casa si quieres. Para abrir nada más se gira esto. Lo único que no me late de, pues digo, hay que decirlo, ¿no? Que se empieza a rayar porque pues se está girando a cada rato y pues eso no se puede evitar. Aquí a los lados también trae la PG. Y bueno, por la parte de adentro es así, trae sus asas. En esta parte de aquí, si pueden ver, es gamusita en color azul marino, súper suavecita. Y bueno, esta la tengo obviamente con relleno para que no se me haga fea ni cambie la forma de la bolsa. Así es, por dentro igual. Es azul marino y esto es negro, el forro. Y la verdad es una bolsa, como pueden ver, bastante grande. O sea, le cabe un montonal de cosas. Bueno, la siguiente bolsa que les voy a enseñar es esta. Que esta sí la tengo sin nada de relleno. Y si se fijan, vean cómo empieza a maltratarse. Vean cómo ya se hizo de este lado así. Por eso es importantísimo tenerlas con relleno. Bueno, este es en tono azul marino, muy del estilo de las Double Flap de Chanel. Es muy, muy del estilo. Por la parte de atrás es así. Digo, obviamente a diferencia de Chanel, que aquí traen la bolsita. Pero bueno, obviamente no van a hacer exactamente la copia, ¿verdad? Trae sus dos asas, que son así. O se puede hacer una sola, nada más se jala esto y ya queda el asa mucho más larga. Y por la parte de adentro es así. Igualmente es una bolsa bastante, bastante grande. Como pueden ver, o sea, le cabe muchísimo por dentro. Y como les digo, yo siempre trato de guardar las asas adentro. Y pues bueno, esta es mi siguiente bolsa de Purificación García. La siguiente bolsa es esta pequeñita, que me encanta. Desde que la vi me súper enamoré de ella. Es como si esto fuera de encaje, pero no es encaje. Más bien es como hilo, como si estuviera tejida. No como, está tejida. Y por la parte de abajo es un tono entre doradón, tirándole amarillo. Igualmente los cerrajes son en color dorado. Por la parte de atrás es así. Está hermosa esta bolsa, nada más que con esta sí debo de tener muchísimo cuidado. Porque pues fácilmente me la puedo llevar con algo que tenga como puntita o filito. Y pues no me gustaría, me daría el infarto ahí si pasa algo así. Trae su asa, que puede ser así. Que es, o sea, es una asa, pues sí, larga, media. Y por la parte de adentro es así. Esto es en piel y es en color negro. Como les digo, son engañosas estas bolsas. A pesar de que se ven chiquitas, les cabe bastante, ¿eh? Les cabe muchísimo estas bolsas y la verdad es que están hermosísimas. O sea, hermosísimas. Y pues bueno, esta es mi siguiente bolsa de purificación gracia. Bueno, la siguiente bolsa de purificación gracia es exactamente igual a la que les enseñé hace rato, que es en azul marino. Que es tipo como la double flap de Chanel. Es esta en color, es como un tipo color salmón, este, como, no sé, como amarillito, no sé. Igual los cerrajes son en color dorado. Es igualita. Igualita por la parte de atrás. Trae sus asas, igual que aquella, la doble asa. Y por la parte de adentro es así. Como les digo, esta tampoco la traigo con relleno. Le voy a poner relleno. Y la verdad es que es una bolsa que, wow, si a las chiquitas les cabe, bueno, a estas les cabe todo. Y la verdad es una bolsa súper bonita. Sí ya la tengo un poquito manchada, les he dado mucho uso, pero esto con un trapito húmedo y con mucho cuidado se desmanchan y no hay ningún problema. La verdad es que son unas súper bolsas. Bueno, la siguiente bolsa es esta hermosura enorme de purificación García, que es en tono igual como cremita con rosa y este cafecito súper claro. El café súper claro es como en gamusa, es gamusita. Por la parte de atrás es así. Esta bolsa aún no la he estrenado, como se puede ver, ¿verdad? Esta bolsa no la he estrenado, les voy a decir por qué. Porque solamente tiene asa corta, es decir, esto. Que me encanta, las asas son igual en tono rosa, herrajes en tono dorado. Por la parte de adentro es así. Ahorita les voy a decir por qué no la he usado. Es enorme esta bolsa, gigantesca. Todo esto es gamusita, bastante grande. Pero como les decía, no la he usado porque esta nada más trae asa corta. Está padre, me gusta, pero llega un momento, y sobre todo como a esta les cabe muchísimo, se hacen pesadísimas y la verdad es que traerlas mucho tiempo así es súper, súper cansado. Llega un momento en el que ya te duele aquí, te duele el hombro, te duele todo. Y pues obviamente esta sí no sube hasta el hombro porque la haces demasiado chiquita. Y no hay manera de ponerle una asa larga. O sea, no tiene por dónde. O sea, ya le busqué y no tengo por dónde ponerle. Por eso es que no he usado esta bolsa. La voy a usar, se los prometo, y ya les haré aunque llevo en mi bolsa, en esta bolsa. Pues voy a tratar de meterle poquitas cosas para que no me canse de traerla todo el tiempo aquí. Pero de verdad esta bolsa se me hace hermosísima. Súper hermosa, aparte de que esta estaba en descuento y también por eso aproveché y la compré. Se me hace hermosísima, trae sus patitas también. Se me olvidaba enseñarle que esta trae sus patitas. La verdad es que es hermosa esta bolsa. Es divina, la voy a usar y ya les diré qué tal me va. Y bueno, pues esta es la última bolsa que les voy a enseñar. Es la última bolsa de mi colección de Purificación García. De hecho, esta es la más reciente, la última que me compré. Bueno, les soy sincera, la mitad de esta bolsa, mi mamá me la disparó, la otra mitad la apagué yo. Vean esta hermosura. Es así como en peluchín, en tono cremita y negro, herraje en color dorado. Esta parte de aquí es en gamusa. Es que está hermosa y lo que le sigue, aquí muy escondido entre el peluche está la plaquita de Purificación García. No, 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 es que esta bolsa es una hermosura, de verdad una hermosura. Sus asas, obviamente por el tono de la bolsa, las asas vienen con el raje dorado y vienen en los dos colores de la bolsa, que es el cremita y el negro. Se ve hermoso. Y por la parte de adentro, toda la bolsa es en gamusa. Toda la bolsa es en gamusa. Vean esto. No, 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 es una hermosura. Y bueno, adentro trae como $5,000 de estas cosas. Incluso aquí trae el precio. El precio original de esta bolsa era de $5,200 y me terminó quedando en $2,500 pesos. Aquí están los precios. Esta la compré en el outlet de Purificación García de Punta Norte. La verdad es que yo esta bolsa, les voy a ser sincera, no la he visto en ninguna boutique. Ahora sí que la busqué en la boutique de Antara, no estaba. La busqué en la tienda, bueno, boutique, es que no es boutique, sino como que en el establecimiento en donde está en Plaza Satélite, no estaba. Y solamente había una, no sé si les iban a llevar más, pero solamente había una en Purificación García del outlet de Punta Norte. Ya esta bolsa ya tiene un rato que la compré también. Y la verdad es que está hermosísima, ustedes ya la vieron, es una bolsa preciosa. Digo, ya les di el precio, si a ustedes les interesa, pues váyanse a dar una vuelta, quien quita y la encuentran. Y la verdad es que está hermosa. Claro que con esta bolsa, pues igualmente hay que tener un poco de cuidado, porque como es peluchín, sobre todo lo negro no tanto, pero sobre todo la parte cremita, pues sí es más fácil que se manche. Pero pues bueno, familia Málex, hemos llegado al final de este video. Por fin terminé mi colección de Purificación García. Espero que les haya gustado. Si les gustó, como siempre, les pido que me regalen un dedito arriba. Que se suscriban, si es que no se han suscrito a nuestro canal. Ya somos 21,700, ya vamos a llegar a los 22,000 suscriptores. Cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto. También les pido que nos dejen sus comentarios allá abajo y que no se les olvide picarle a la campanita para que todos, cuando subamos videos, les lleguen las notificaciones y sepan que ya hay nuevo video. Y pues bueno, pronto les voy a hacer. Yo sé que me han estado pidiendo también colección de mis bolsas de Guess y de mis bolsas de Coach. Prometido que se los voy a hacer. Denme un poquito de tiempo, pero prometido que les voy a hacer esas colecciones. Así que familia Málex, se me cuidan muchísimo. Recuerden que los quiero mucho y les agradezco que estén con nosotros. Y nos estamos viendo muy pronto en el siguiente video. Bye.